Bueno, hoy domingo toca seguir echando gomitas aquí en nuestro invernadero nuevo, que dentro de nada tenemos que volver, tenemos que ponerle las plantas aquí, en un par de semanas hay que estar colocando plantas aquí, y vamos un poquito retrasados, pero bueno, hoy domingo le vamos a emplear aquí, a darle caña, y hace un calor terrible, hemos pasado días buenos pero otra vez, está haciendo mucho calor, no se a donde dejo las herramientas, yo soy muy despistado, pongo las herramientas en cualquier lado, en cualquier lado pongo las herramientas, que vamos un poquito con el soplete, que hace calor y la goma está caliente, pero así, le damos un poquito y ya la goma nos entra solita, nos cuesta menos trabajo, las gomas tienen que ir bien apretadas, y calle para arriba, calle para abajo con las gomas, y así andamos. Me traigo dos puntas con golpes, me traigo dos puntas con golpes, pero también me traigo dos puntas con golpes, abro una cadávería, así, así. ay madre que abajo está el suelo la pillamos aquí la ponemos en el sitio donde va a ir y cuando empezamos el proceso nosotras para arriba vamos a enganchar una ahora vamos a enganchar la otra este es un tema de Diego Mastel esto lo han estado por los boteos cada boteo es un boteo cada boteo es un boteo esto tiene un trabajo por grande que van 20.000 boteos aquí 20.000 boteos bueno bueno nos vamos para arriba con la boteo pues vamos para arriba y vamos para abajo aparecen entonces vamos atrás de la goma y volvemos atrás de la goma nos estamos atrás de la goma y vamos atrás de la goma Vamos dando vueltas así, para que se vaya desentroscando, porque ya sabéis que la goma se enrolla tiene visto, como se enrolla en caliente, va teniendo visto, lo llevamos aquí a la punta, y volvemos otra vez con la goma, metemos el goma, y volvemos otra vez con la pitorrito, y vamos metiendo la goma, tenemos el pitorro, y vamos metiendo la goma, de dos en dos, quedan unos cuantos días de trabajo aquí, pero bueno, pero buenos de verdad, unos cuantos días de trabajo hoy, calentamos, fijaros que la goma está caliente, pero volvemos a calentar, porque nos cuesta la mitad de trabajo meterla, que no os penséis que no cuesta trabajo, hay que apretar, hay que apretar fuerte, esto ya sabéis que lo vamos a llenar de flor de pascua, que invernadero va a ser para flor de pascua, ya le iremos enseñando cuando esté nuevo, bueno, voy a parar el móvil, porque sabéis lo que pasa aquí, que coge una temperatura grabando, que se puede petar, se puede petar, y es por la mañana, hemos pasado ya os digo dos días buenos, pero ahora está haciendo mucho calor otra vez, y aquí dentro le pones a grabar, y cuando lleva ya 3 o 4 minutos, se va caldeando, que no veas, y podemos joder la batería, bueno amigos, pasadlo bien, un saludo, y arriba la agricultura.